Un espectáculo extraordinario y mañana va a tener usted la oportunidad de poder disfrutar un show completo Elienzo Charro Antonio Monroy Coronado Ahí va a tener un espectáculo de música vernácula y ecuestre extraordinario Llega hasta este escenario y la recibimos con un fuerte aplauso para bendizarnos esta tarde Nancy López, fuerte aplauso para ella Un saludo a la gente que nos está acompañando y vámonos con un chivo ¡Alto! 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 Manila de Jesús, porque a mí me trompo el sorprendimiento La creación de un chivo de los amigos de aquí ¡Alto! 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 ¡Alto Música 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 Música